¡No me llamo! ¿Dónde estás, criatita? ¿Dónde te has metido? A mí, como el corazón Te llamo el corazón Que quise acabe de este par Te he trabado Te he querido Soy canción Desesperado En el olvido amor Te he querido Desesperado Apig辺 Y ahora todo mundo Fricka, 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 fricka No me importa lo que es la gente de mí Y si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho ese tipo de música Si es lo que me gusta oír Indica todo lo que ven de mí Y vende a chismes que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Y quién quieres tú? Me vale lo que piense la gente de mí En mi vida ella soy así ¿Por qué me vale? Me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 vale todo Si no me entiende no comprende Vaya ni modo Porque me vale, 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 vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera Seré muy feo por afuera Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Si eres una de esas personas Si eres una de esas personas Me vale, 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 vale todo Si no me entiende no comprende Vaya ni modo Porque me vale, 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 vale todo Bueno, así es que nosotros nos vamos a... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En la historia de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de chona Toda la conoce con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se arroba a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, bien Y la gente le da, mejor que la chona Para la que me diga, ajá Y la chona se mueve, a mi poste le toque Ella baila el tomo, nunca quise sufrarte U, ah, u, ah, u, ah, u, ah, u, ah Y la chona se mueve, bien Y la gente le da, ajá La mejor que la chona, bien Para la que me diga, ajá Y la chona se mueve, a mi poste le toque Ella baila el tomo, aunque eres un tomo, bien Eso ¿Cuántos quieren más música? Regáleme una bulla Ya vamos a conversar, claro que sí Amigos de la asociación Allá en Estados Unidos, con cariño ¡Sombre! Para los amigos de la asociación allá en Los Ángeles, California Voy a tomarme dos tragos Y solo yo sé por qué ¿Por qué? Como sufro Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la que más llamaba se fue de mi lado No la he vuelto a ver Porque la que más llamaba se fue de mi lado No la he vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, 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 ay Voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida mi bella mujer Pero qué mujer Mira qué vida Vida la mía Tomo de noche Tomo de día Mira qué vida Vida la mía Tomo de noche Tomo de día ¿Quién pudiera tener la desgracia de ese hombre? Que una vez como vino por sentirse grande Y ese fue su error Nadie viene a este mundo hoy con la botella Pero aquellos que en ellos pusieron veneno Maldito licor Maldito licor Maldito veneno Que abaste su tumba Se encuentra en la cárcel Pagando su error Maldito licor Sigue a su consejo El rey de volante El rey de la nada Maldito licor Epa Aja ¡Oye! ¡Pagarnos! Oye de esa onda de la marimba ¡Margo Vos! La niña licor Si me asunto al seco El rey del volante O el rey de la nada Tito licor ¡Uy! ¡Y con plico! ¡Yeah! Miguel Agenzul Y su mar y marquesa Estaba aquella que si no veía Por la calle yo me estaba tropezando De la goma, de la goma que tenía Recuerdo que en otra casa No me estaba llamando De la goma, de la goma que tenía Recuerdo que en otra casa No me estaba llamando ¡Ay! Era que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Julio, era el que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Checho, era el que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Tito, era el que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Era que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Listo, era que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Listo, era que andaba borrachito Borrachito, borrachito, borrachito Listo, era que andaba bien borracho Bien borracho, bien borracho, bien borracho Guazú, dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo ¡Gracias!